como agentes seguimos siendo reacciones de palmas de mallorca no está suscripto vamos a debajo al botón citó hacia toda la gente que se viene ahí a instagram en cualquier momento de la chica azul y salvo una pudrisa impresionante vamos a ir con un tema pedido de por otro de nuestros patreon el gran checho checho querido checho ever ya famoso de todo el mundo hecho todos los muchachos y gracias a toda la gente de perdición increíble el aguante que me hicieron todo el verano y siguen ahí estando del inicio gente que está casi desde que arranque el peito en la gente que interesa peito no también vaya a ir a ver lo que están por todos lados en mi canal y seguro se agrupa con toda esta gente a saque de adentro vamos a ir con un tema de prime us me encanta esta banda el tema se llama southbound hay ching down vamos a ver qué y qué se trata nunca está creo cuando la escucha para que te digo así y que tiki y tiki bueno es puro bajo es claypole bajista compositor bueno hace todo casi tiradito a la izquierda bueno presten mucha atención a lo que voy haciendo porque el bajista se va armonizando digamos tiene 50 clases de pastillas distintas en el bajo utiliza los efectos esto es un funk metal por decir dos géneros que se me vienen a primero no increíble escuchen lo que hace y la conjunción con la batería si ritmo muy cortante es una banda muy particular te gusta no te gusta también eso es otra cosa hay gente que le gusta y la ama y otra que sí que es esto pero si te da por favor Soy el de frente. Diz una encensión. Despeinó la peluca, muy joven, ¿eh? ¡Vamos a jugar! ¡Son este tupo! Dejense la combinación de la guitarra totalmente a la derecha con el bajo a la izquierda. ¡No te pierdas! Y presten atención a cómo está grabada la batería. Lo que digo, ¿no? Me parece que hay... En un baño, en un baño. Rebota por todos lados. Y el bajo va haciendo la base... Pero después mire todas las cosas que va haciendo arriba. Eso lo va haciendo haciendo los graves, ¿eh? Un... Otro con otro modrito. ¡Qué hermoso! Sonido de la batería. Fíjense cómo está atrás la batería insolida. Hay la guitarra y el bajo adelante. Ya, animales. Esto me encanta. Cómo se sigue en la melodía entera. El bajo, la guitarra y la voz hacen lo mismo. Un montón de bandas nuevas están haciendo esto. Pero ya estaba inventado, muchachos. Lo había hecho este tipo hace cuarenta años atrás. Treinta. No cuarenta, pero treinta y pico. Lo que digo, ¿no? Bandas de Australia, sobre todo, se basaron mucho en este tipo de construcción de canciones. Fíjense, Tim Impala hace mucho este sistema de ir cantando arriba de la melodía de la guitarra. Ni hablar de bandas... Varias australianas, que ahora no las quiero nombrar, pero utilizaron este sistema que está buenísimo. Fíjense, el bajo es la batería, el bajo es la guitarra y la voz haciendo la misma melodía. No sé si le debes hacer lo mismo, pero el bajo es el bajo es la guitarra. No te agradezco la guitarra. País, en el bajo es la voz. El bajo es la guitarra. Que herencia, que herencia. por dios la group que tilba triste como le gusta ir entrevesado en los tiempos a este hombre le gusta ir a la mitad de que cualquier artista le mete un bajo él lo mete en corcheas hace cosas totalmente distintas con los tempos este hombre este hombre labura en otra dimensión por eso es tan raro también digamos en lo que es hay gente que le choca mucho este estilo pero lo que digo son músicos y todos saben lo que está haciendo es complicadísimo lo que está haciendo con el bajo es dificilísimo y la composición las melodías es gran banda es muy sencilla únicamente lo que van haciendo son tres tipos baterista guitarrista y el bajista que canta canta escucha la rima de la batería la rima de la batería y tú ahí está encopado todo hasta los bombes como le gusta hacer eso te hace un acorde en la guitarra y eso a la velocidad que lo hace y después nunca te deja de mantener fíjense en los graves siempre están sonando en la canción todo lo otro lo hace con los dos dedos abajo y después te vuelve otra vez los graves sonando un infierno bajista y esto esto fue digamos el que inició todo este movimiento fue de Hu el cantante usaba mucho ese sistema no repetir cinco o tres veces los inicios de acá escuchen varias canciones desde Hu lo utiliza y aquí también lo está utilizando varios cantantes es un recurso y aquí lo utiliza espectacularmente les fíjense lo que suele el bombo cómo se utiliza en conjunción con un ton y cómo suena todo pero queda sonando muchísimo lo que se utiliza lo que se utiliza de la guitarra de la derecha va por su mundo se puede encontrar maletina lo dice lo que se utiliza tremendo lo que se utiliza es un gran No se escucha, Dios, me hace bien. Escuchan lo que es el bombo, una cosa que es atormentador, boom, esto es un tag en la guitarra, con una guitarra de heavy en la actualización, un fade out tremendo, tremendo tema. Escuchan la batería, ahora cómo se fue al ton, es una locura, es una locura. Grandes instrumentistas, lo que es la complejidad de lo que es la armazón de las canciones, no tiene ni pie, no vas a buscar una estructura fija, te van moviendo muchísimo. Lo que digo, tiene temas muy dispares, hay temas mucho más tranquilos. Me gusta mucho que es una tónica de ellos, cómo se siguen las melodías, las voces y lo que hace el bajo. En este caso, a veces la guitarra, la guitarra y el bajo y la voz a veces. Está buenísimo, está buenísimo. Me gusta porque muchas bandas han tomado prestado de esta forma de construcción de canciones. Y lo que digo, esta banda nunca fue por el lado más fácil, porque este tipo son capos totales, pero siempre fueron por un estilo muy marcado y no se movieron de ahí. Son muy, muy puristas en su estilo, basado en el bajo y la batería, casi siempre en el ritmo y el rítmico de las canciones. Y luego viene toda la compaginación y toda la locura de los grandes instrumentistas que tienen. El baterista es tremendo, el guitarrista es tremendo. Son tres músicos muy high, muy high en toda, porque tuvo varios cambios en los músicos. Pero Les Claypool, el bajista, es el cerebro de esta banda y se notan las composiciones, el que canta, todo es tremendo. Así que muy buen pedido, querido Checho, querido. Buen gusto tenés, buen gusto musical. Gracias por tener esta banda tan histórica al canal. Gracias gente, arrivederci.